El precandidato a la alcaldía de Tuluá por el Movimiento de la Fuerza del Cambio cumplió 27 años de vida. Sus amigos y compañeros le rindieron una celebración especial en la sede de su campaña y anunció que se inscribirá como candidato del Partido Conservador este viernes 19 de julio. Muestra de cariño y felicitaciones le regalaron a Jorge Castaño en su cumpleaños, una fecha en la que él aprovechó para recordar que pese a ser tan joven, se encuentra listo para gobernar y continuar el cambio en Tuluá. Cumplo 27 años hoy agradeciéndole a todos sus amigos que me han dado esos mensajes por el WhatsApp, por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, todos los mensajes los he leído y de corazón les agradezco ese apoyo que me han dado, esas felicitaciones de corazón. Todos esos buenos deseos son los que me alegran a mí también el estar acá. Primero vengan y me conozcan personalmente que ahí nos damos cuenta quién es la persona, uno no puede hablar de otros sin conocerlo primero. Jorge Castaño se inscribirá este viernes oficialmente como candidato a la alcaldía de Tuluá y desde las 8 de la mañana se tiene programada una caravana para acompañarlo hasta la registraduría. Invítalos a todos, recordarles que esta invitación, a pesar de que salgo por el Partido Conservador, hago mi postulación de mi nombre Jorge Alberto Castaño por el Partido Conservador, ya candidato oficial, los quiero invitar a todos los colores, como yo les digo, esto es un equipo multipartidista donde tenemos que participar todos para continuar con el cambio de la ciudad, porque es que la transformación de la ciudad debe continuar, debe seguir, debe trascender en el tiempo y lo debemos hacer es todos los tulueños que de verdad nos importa la ciudad. Viene ya a trabajar como se debe en la recta final de este proceso, a continuar llegándole a los sectores, a continuar llegándole a los tulueños para que conozcan las propuestas, conozcan de verdad qué es lo que quiere Jorge Castaño para la ciudad y que realmente nos enamoremos de un proceso que va a continuar un modelo implementado en la ciudad, un modelo exitoso y que los tulueños sean el respaldo de ello. De esta manera y con un nuevo año de vida, Jorge Castaño iniciará en firme la carrera hacia la alcaldía de Tuluá.